Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerme en pie Cuando se revelan los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, erguida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura Resistiré, resistiré O si alguna vez me faltas tú Resistiré, erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Cuando pierda toda la partida Cuando duerma Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierra en la salida Y la noche no me deja en paz Resistiré, erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré ¡Suscríbete! Te llevé sin preguntarte ni tu nombre Con mi brazo encadenado a tu cintura Asalté tu intimidad y tu ternura Para amar sin más razones que el amor Nos besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices callados del verano Y mis manos temblorosas se quemaron Seducidas por el fuego de tu piel Amar salvaje Junto cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amar salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Y una ramita de ilusión para después Adelante como un puma entre las sombras Pegaje tu cuerpo entero con mis besos Y atrapado por las lunas de tu pecho Por el cálido gemido de tu voz Y montados en el potro del deseo Sin frontera por la noche galopamos Y nos vio la madrugada con ojeras Desvelados diciéndonos adiós Amar salvaje Junto cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amar salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Ni una ramita de ilusión para después ¡Feliz cumpleaños amita! ¡Te amo! ¡Muah! 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 ¡Feliz cumpleaños y te amo mucho! ¡Feliz cumpleaños abuela! ¡Te queremos mucho! Amar salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Ni una ramita de ilusión para después ¡Feliz cumpleaños abuelos 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 Gracias por ver el video.